Buenas chicas, chicos Hoy lunes Lunes, ¿a qué estamos hoy? ¿A qué? ¿A 8? ¿A 8 estamos? ¿Qué? Ustedes me lo dirían en un comentario No sé si la cámara me va a dejar grabar el vídeo, ¿eh? Mirad, son las 3 y 33 minutos de la tarde Acabo de recoger la cocina y digo Voy a grabar un vídeo a mis niñas y a mis niños De compras, he hecho una compra en Mercadona y he hecho una compra en la droguería ¿Vale? Primero que nada, había mostrado los de la droguería Droguería, droguería Disculpadme, pero no me ha echado la chica el papel de los precios Mirad, me he traído este limpiador que es un limpiatodo a risaca industrial A mí me encanta A mí este producto para limpiar para fregar puertas y todo me encanta Eso, pero bueno Voy a ponerla aquí que me estoy mojando la mano Disculpadme Disculpadme A ver, a ver Que se quede esto abierto Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me tengo una cuanta de cosas, ¿eh? Me tengo una cuanta de cosas O sea, perdóname que lo ponga aquí en lo alto Que pesa mucho Me he traído Me he traído No daño la madera No daño la madera Lo he comprado para Para los muebles de madera ¿Vale? Cuando digo a fregarlo Porque de vez en cuando Me gusta darle un fregadito En vez de tanto limpiar polvo Poco ojo Con agua muy calentita Y le echo Yo siempre he usado El pronto líquido Pero este es nuevo también Mirad Uy, niña, huele más rico Uy, qué rico huele Ya os diré Cómo me va, ¿eh? Ya os diré cómo me va Huele muy rico, ¿eh? Como la ranja Un olorcito Huele a un olor cítrico Un olor muy rico, ¿eh? Pone madera No daña la madera Secado rápido Bajo espuma Bajo espuma Efecto reparación Ya veremos A ver cómo va ¿Eh? Aquí he puesto La ventana la tengo ahí Y ustedes está ahí aquí A ver si así me veis bien Me veis mejor Porque es que Aunque ponga las luces encendidas Que tengo la de La del techo La tengo encendida Pero como está el tiempo Que sale bien el sol Se va Se viene Se va Mira Digo nada Esperarse Que está aquí Me da más producto Me he traído Esta pasta de Kenford Original Salía creo que era 1,20 Trae dos pastas Dos cremas ¿Veis? Creo Kenford original Duo Por dos ¿Veis? Ahí está Esta pasta de dientes Es muy buena Esperarse Míralo así Para abajo Voy a poner Que veo yo mejor La de esa Esta pasta de dientes Te deja los dientes Muy bien Me he traído Este suavizante Sao Sao Salía muy baratito ¿Eh? Salía muy baratito Digo pues mira Lo voy a probar A ver cómo va Porque está más barato Que los que venden En el Mercadona Vale Voy a mostrar el bote Más cerquita Trae para 60 lavados Bueno para 80 lavados A ver si trae la cantidad Ajá Dos litros trae Vaya que el bote es grande ¿Eh? El bote es súper grande Más hermoso Y luego se coge muy bien Tiene muy buena acogida ¿Qué más? Me he traído Toallitas desmaquillantes Pieles sensibles De la marca Ayala Me han costado un euro Cada una 50 toallitas por 2 euros Espero que me vaya bien La marca Ayala No me he hecho el leímo mal ¿Vale? ¿Qué más? De la droguería Me he traído Estas toallitas suavizantes Sao Secadora 40 unidades Ya os diré Cómo me van también ¿Vale? He querido probarlas Aunque yo tengo las mías aquí Hechas Verá que os las voy a mostrar Tengo ya poquitas A ver, a ver Tengo ya poquitas hechas Por eso me he traído Digo Pues mira Me voy a llevar la prueba ¿Eh? A mí no me faltan las toallitas Para la secadora Muchacha Me va fenomenal Me deja la ropa súper bien Un olorcito tan rico Vamos Vamos ¿Qué más? Os muestro Toallitas suavizantes Eso no es caro Hombre Como yo la preparo Sabe mucho más barata ¿Eh? Para si quieres economizar Y no gastarte mucho dinero Tú coges tu toallita Por tu cuenta Le eches tu suavizante Si quieres Le eches una gotita de esencia De la esencia Que a ti te guste Y las toallas Y la ropa de algodón Y eso Le meten a la secadora Y salen con un olor riquísimo Esta me la he traído de prueba Nada más ¿Eh? Para probarla Pero eso Me han costado cerca de 2 euros El paquete Pone para 40 unidades Pero como mínimo Dos toallitas Le tenéis que poner ¿Eh? Como mínimo Y me he traído Dos paquetes de toallitas estas Belus Esta es la primera vez Que las he visto ¿Eh? No sé esta marca Donde viene Está en 120 unidades ¿Vale? Pone Belus Rose Belus Rose A ver Con la Lola Rosa O la voy a abrir Aquí ahora mismo Si puedo Dice La muchacha Dice Digo Como sodio La primera vez Que la había probado Dice La primera No la he comprado Gantio Se puede estar Llevan ya tiempo aquí Digo Pues no las he visto nunca Fíjate Uy Que se rompe la bolsa Pues niña Que a olerla Huele un poquito a rosa Un poquito a rosa Si huele Si huele a rosa Y se ve bien suavita Se ve bien suavita No os diré 320 unidades Verás que el paquete es grande Mirad El grosso del paquete 1,20 Me ha salido el paquete Que la de Mercadona Te traen Te cuesta 1,25 Y traen 75 Toallitas 80 Más no traen Yo esta la he visto Mucho mejor La de Mercadona No me están haciendo A mí mucha gracia Belus Olive La misma Pero Con olor a oliva Mirad el sol Como se pone Esperarse Esperarse Ya no se lo voy a poner Estas son con olor a oliva También El mismo paquete La misma cantidad Lo mismo Vamos a olerla Espero que no se me acabe La memoria Del móvil De la cámara Perdón Estoy grabando Con la cámara A ver Con lo Con lo más rico Con lo más rico Hoy me estáis viendo Con mi cola Con mi cola Con mi cola de caballo Muchacha Con lo más rico Ya os diré Ya os diré Cómo me van las toallitas Aquí en mi casa No nos pueden faltar Las toallitas Antes por mis niños Y ahora por mis padres Y por nosotros A mí no me pueden faltar Las toallitas La verdad Vamos a guardar la bolsa Ya he dicho A la toallita Uno veinte La unidad En lo del mueble No me acuerdo No os puedo decir Pero cerca de dos euros Me ha costado Cerca de dos euros Si me ha costado Vale Pero no os puedo decir Exacto el precio ¿Qué más? Ya hemos terminado Con lo de la droguería Ah Espera un momentito Ya vengo Esperarse Y todos aquí se acaban Porque están lloviendo Así que Mirad Que no os mostré El otro día Que estuve los chinos El otro día Me compré este pantalón también A ver No sé si lo veis Es un granate Oscurito Es de elástico También Y me está súper bien Súper cómodo ¿Eh? Súper cómodo De elástico ¿Eh? Uy, cómo os pongo Dios mío ¿Cómo os pongo? Que no deslumbre Mira, ¿Veis? Aquí con sus dos bolsillos También Así de estos De rajitas ¿Veis? Muy bien Por detrás Con sus dos bolsillos Este me ha costado No son Si son un 6 euros O 7 Llevan sus dos bolsillos Atrás Espera así que ponga La A ver Ahí Así Ya está Ahí lo tengo Que ya le he dado A la ropa Un lavado Ya le he dado Un lavadito Con su sobresalte Que es chulo muy rico Y Voy a ponerlo aquí De venta Que esto está limpio Y lo tengo Para la plancha Lo tengo Para la plancha Y bueno Os voy a mostrar La compra De Mercadona Me he dejado Un saco De patatas En el coche He estado yo Esta mañana Comprando Me trae Tres barras De pan De oliva De este de oliva De aceite de oliva Pero ya he hecho Cocido Y he echado A pringar Y el pan Muchachas El pan Ha volado Ha quedado Nomás que el barro De pan ¿Qué más? Me he traído Este bollito Por si luego Quieren mis embocadillos También he traído Este bollito Suelto Ah, mira Mis uñas Mira Un embarque Muy bonito ¿Qué más? ¿Qué más? Me he traído Dos bolsas De pan De hamburguesa Porque esta noche Se ve a esa hamburguesa A la plancha Muy rica ¿Qué más? Me he traído Perdóname Que me agaches Vienen algunas novedades De Mercadona Os lo digo Mirad Estas aceitunas No es casera Aceitunas verdes Partidas Y con especias Estilo casera Me he traído Este bote A ver Cómo están Nosotros somos Muchos de aceitunas Nos gustan mucho Somos aceituneros Aceituneros Artivos Me he traído También esta Mañonesa Ligereza Que es la que le gusta A mi salud Voy a ponerla ahí Se lo voy a dar un golpe Espera hace un momento Que me voy a mostrar Me he traído Dos andejitas De queso De este Entre pinares El tierno Me he traído dos El semi curado Perdón Semi curado Uno me ha salido Uno a 95 Y el otro Uno a 96 Ahora si me acuerdo Muestro el ticket Lo tengo aquí En la cartera Me he traído Este Enjuagador Bucal Este dice Que es nuevo También Que lleva unos días Lleva un poquito En Mercadona Dentimit Dentimit Menta suave Enjuague bucal Mantiene los dientes Y las encías sanas 0% alcohol Alivio fresco Alistante Está cerrado No puedo mostrar No quiero ponerme a abrirlo Que ya se ha quedado Mija o sin el otro Vale Me he traído Un bote de ketchup También Para mi Daniel Que le encanta Me he traído también Esto Perdonadme Se lo pongo aquí Me he traído El fluido solar El protector solar Para el rostro Que lleva buscando El otro Del botecito Así Con un difusor Pero Chicas Me ha dicho Que ya no lo trae Que ya desde el año Paso por ahí Está este Voy a abrirlo Tiene 50% De protección solar Me gusta mucho Lo había con color Pero yo dije Que no Que yo con color No lo quiero Vale Protección 50 De protección Protección muy alta Protección uva Resistente al agua Textura ultra ligera Testado dermatológicamente Si vela Uy mira La marca si vela Pues mira Yo no De eso no me había dado cuenta Hay modo de empleo Gitar sobre la piel seca De manera uniforme La cantidad suficiente Todo Hasta cubrir Totalmente El rostro Antes de la exposición Para mantener la protección Repita con frecuencia La aplicación del producto Especialmente Después de transpirar Bañarse O secarse Atención La aplicación De menos cantidad Conduce A una reducción Significativa De la protección Hombre Te va a echar Muy poca cantidad No te va a hacer nada Vamos a abrirlo Había mostrado como viene El bote Es muy pequeñito Trae cuanto O cuanta cantidad 50 mililitros Vale El bote es muy pequeñito Es así Ajá Así Había mostrado más cerca Para que lo vea mejor Pues si no refleja la luz A ver Así Y este es el tapón Así va ¿Vale? Ahí Ya te echas aquí un poquito Vamos a probarlo A ver Con el otro Me va a mí muy bien Con el otro Me va muy bien Estaba yo muy contenta Más o menos Parece que es el mismo No sé qué decir Ya os diré Ahora mismo Aquí en la mano Se ve muy bien No se ve Parcheteado Ni nada ¿Eh? Y te deja un brillito Te deja un pequeño brillito No sé si lo veis ahí Te deja un poquito De brillito Pero Yo creo que me va a gustar ¿Eh? Yo creo que me va a gustar Ya es que del otro Que me queda muy poquito Digo Antes que se me acabe Yo es que Me pongo protector solar En invierno En verano En primavera En todo Cada época del año Hace ya tiempo Que me lo estoy poniendo Y veo Veo resultados ¿Eh? Veo resultados A mí me ha ido muy bien ¿Qué más? Me he traído Dos ensaladas Que por ahí tiene que estar La otra Y se ve Va a ser ensalada Me he traído esta Por ahí tienen que estar La otra He dicho Me he traído Un paquete de donos blancos Un euro con veinte Me he traído Una tarrina De Copa de vainilla De sabor a vainilla Con nata Está muy rica Esto está muy bueno ¿Qué más? Aquí está el barrio Pero esto no es Esto es La bolsa Que me he cobrado La muchacha Esta es la bolsa Que me he cobrado La muchacha De esta Que digo Dando otra bolsa Porque no tiene bastante Me he traído También Dos paquetes De De donos De chocolate Porque te salen A dos euros Uno suelto Te vale unos veinte Y dos Dos euros Justo Así que mira Son cuarenta centimos Menos Digo Pues mira Me llevo Me he traído Tres bolsas Que esta es novedad También Novedad 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 Quedarse Te pongo esta aquí A ver A ver A ver A ver Mirad 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 ¿Qué os parece? Estos son Cosigo Nudles De arroz ¿Vale? Pasta de arroz Pasta de arroz Estamos Pasta de arroz Os voy a mostrar Más o menos Cómo es Mirad A ver A ver si lo veis mejor Vamos a probarla A ver cómo va A ver si es más suave Que la pasta normal Me he traído Otra ensalada Que las quiere mi hijo Mejor sí Porque hace ya Niña a su gusto No le gustan las zanahorias No le gustan las cosas Que traen las otras Bien impreparaditas Yo bueno Pues yo te la traigo de estas Ahora me han costado 80 céntimos ¿Eh? Salen más caras Me he traído Mirad Tomates de estos O como son Tomates Kimato Kumato Me parece a mí que era 1,20 O por ahí Me costaba la bandejita O este tomate Que está buenísimo ¿Eh? Para las ensaladas Y todo Es que está buenísimo Mirad Me he traído también Taquitos de jamón Mini taquitos Mini taquitos Me he traído un paquete De café descafinado También De la marca Deli Plus Qué pena Qué coraje Que aquí no tengamos El líder Que todas comprandan El líder Que yo tengo mucho coraje Pero es que aquí Yo pello el líder A 20 kilómetros De aquí de Estepa Se me va casi Un cuarto de hora 20 minutos En el camino Luego que dice Para acá Y luego Tienes que poner el coche En la carretera Sin necesidad Una cosa Es que vaya Cualquier mandado Cualquier cosa Y diga pues Ya llego Me he traído Pero normalmente Esto puede llegar mucho Porque si te quieres Tres coges La o algo No te puede estar Tampoco Mucha cosa Pero yo cuando voy Voy siempre Con prisa Y no tengo tiempo De llegarme A comprar nada Tortillas de patatas Me he traído tres Para mi hijo Samuel Que está con los de gimnasio Y nada más Que quiere Tortillas de patatas Esta mañana Desayuno de ha sido La tortilla Esto ya la prepara El solo No precisa Que esto no le haga nada Ni nada Bueno ¿Qué más? Ya está Yo creo que ya está Bien, vamos a ver El papel de la compra Lo que me ha salido todo Si lo encuentro aquí ¿Sí o no? Sí Sí, 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 sí A ver Ah, me ha traído Una bolsa de hierbabuena Que le he dado A mi vecino Doloré una poquita Mira Me ha salido todo Por 43 con 37 Estamos Mi marido Ya me trajo Resulta que viendo El viaje Se le cayó un hombre Un pan de patatas Demoniato Mirad Y las talladeritas Las cajas Qué buenas Niñas Qué buenas Y anoche Ya hice yo Unas poquitas Anoche Ya hice unas poquitas También se trajo Mandarina También se trajo Estas bolsas llenas De mandarina También Buenísima Están súper dulces ¿Vale? Pues nada Chicas Chicos Voy a poner la bolsa Ahí Aquí tenéis Ya el vídeo De compra De mercadona Y de De la droguería Que espero que os guste Y del pantalón Ya me decís Qué ha parecido Estoy súper cómoda Con él Súper cómoda Es así muy flojito Muy cómodo Muy cómodo Ah llevo puesta A ver si vais A bajar la cámara Esperarse Estoy estrenando Los leggings A ver si me veis Veis Llevo los leggings Mi deporte Azul Mirad Estoy súper cómoda Mis leggings Negros Bueno chicas Que los quería haber comprado De otro color También Pero no No había Me dice Mi amiga la china Dicen Carnes Que no De otro color No tengo Pues nada Besito para todas Y para todos Un beso Y un abrazo Muy grande Tenía que haber apuntado Saludos Y cosas Que me habéis mandado Me habéis pedido Pero muchachos Como estoy también Con los de mis padres Que no tengo tiempo De nada Y no tengo tampoco Plan de estar apuntando Ni mayormente Estoy en el salón Sentada con ellos Estoy haciendo cosas Estoy Ahora mismo acabo De estar fregando Los baños Que se han duchado Hace un rato Limpiando los azulejos Que ustedes sabéis Cómo se ponen los azulejos Ahora quiero sacar También El roperito En un armario Que tengo En el baño pequeño Donde se bañan ellos Quiero sacar Todo lo que hay En el mueble Y frega el mueble Bien por dentro A ver Por si hay alguna cosa Que ya no me sirva O cualquier cosa Pues también Te darla Lo limpio Y ya a la vez Pues lo ordeno ¿Vale? Venga besitos Que no paro No tengo descanso Y estoy yendo a andar Todos los días Esta mañana he ido a andar Y me he tenido que volver Para atrás Digo pues mire Me voy a Mercadona Y hago las compras Porque resulta Que corre mucho aire Niña Un aire y un frío Que parece que viene del norte Un frío la gente Niña que frío Niña que frío Niña que frío Y no he podido ir a andar hoy Que estoy yendo a andar Ahora todas las tardes ¿Eh? Me está yendo muy bien Estoy muy contenta La verdad Ya voy perdiendo más La cojera Apenas Mayormente ya no coge O siquiera Cada día que voy andando Me noto yo mejor la pierna Y nada Chicas Chicos Un beso muy grande Para todos Para todas Que tengáis Una buena semana ¿Eh? Todas y todos Chao Felicidades para todos Que cumplan año Este En esta semana Y Susando también Felicidades Y un abrazo Muy fuerte Y un abrazo Y un abrazo Y un abrazo